Los van a enloquecer es positivo, los van a enloquecer, más a tierra, vete a tierra, vete a tierra, yo le voy a salvar la vida yo El día de hoy en la casa de los famosos, Terrat menciona que si quieren que se vaya a cuarta tierra o se queda y que va a ir uno por uno Menciona me quieren dañada o me quedo aquí, decidan si o no dañada o aquí Y menciona a Cristina, mira, dejen a que se vaya a tierra, los van a enloquecer a tierra y todos se empiezan a reír Menciona si, dejen que se vaya, con lo cual Patricia dice no, yo la voy a salvar, yo voy a hacer que cambie Y menciona, pero si sabe nominar o no sabe, porque que tal si nos nomina a nosotros Y Serrat no, no se, me he equivocado de show, y se empiezan a reír, menciona hombre tío es que si no nos va a nominar y nos va a joder toda la nominación a nosotros Y menciona lo que es Serrat, dame de tu barrita, tengo ansiedad y le da una gran mordida como puedes ver Y Patricia le dice a Serrat, pórtete bien, yo tengo barritas de las que te gustan, pero tú tienes que cambiar esa actitud Con lo cual me dicen, no, 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 me quieren o me voy, ustedes digan Como sabes, pues, como Maripili está en la suite junto a Patricia, pues estaba decidiendo, Serrat, me regreso O me quedo aquí Y no, pues obviamente estaba jugando, Serrat se va a quedar aquí Pero fue gracioso el momento en que mencionaron ¿Y si sabes jugar? ¿Si sabes nominar? Serrat, Serrat, mira un momento, ¿tú sabes cómo se nomina aquí? No, no sé Te estoy diciendo que nos va a nominar a nosotros Y bueno, como puedes ver, también ellos quisieron hacer un contenido haciendo referente a que Serrat se iba al cuarto tierra Y por eso me dicen, me quieren dañada o no Con lo cual mencionó, sí, dejen que vuelva loco al cuarto tierra Y se empezaron a reír Bueno, cualquier novedad que se haga en el canal te estaré subiendo un video Así que de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo